Dos personas fueron detenidas por su presunta vinculación al atentado criminal que dejó cuatro muertos y 16 heridos en Manta, provincia de Manaví. Veamos. Dos hombres están detenidos por su presunta vinculación al atentado criminal que dejó cuatro personas fallecidas y 16 heridas en Manta, provincia de Manaví. Uno con el tema del fusil, que no se descarta que esté involucrada en la muerte, pero hay que hacer muchas pericias para determinar si ese fusil participó o no en esa escena. Y el segundo es una persona que colaboró con estos sicarios en la ciudad de Bahía. Entre las hipótesis que se manejan tras el crimen del agente civil de tránsito asesinado en Guayaquil y el ataque a balas que ejecutaron en su velorio, está como móvil un presunto ajuste de cuentas. Un hecho que responde a una vendetta, un ajuste de cuentas, está claramente ya esclarecida la situación de cómo ocurrió dentro. En este cantón Manaví, autoridades municipales y de gobierno anunciaron la llegada de unidades élites de la policía, además de la integración para el próximo mes de 200 nuevos agentes. Ante amenazas letales tienen que existir también respuestas letales, porque lo que pasa con este hecho que es innombrable, que es un hecho criminal en donde, imagínense, no se respeta ni la vida de menores de edad, de mujeres, que nada tienen que ver con los errores que alguien haya cometido. En las calles de Manta se desplegan unidades militares que trabajan en operativos conjuntos que se reforzarán en varios sectores de la ciudad. Para incrementar nuestras operaciones de controles de armas, municiones exclusivos aquí en Manta. Esto mientras los restos de una de las fallecidas del ataque del jueves se velan con resguardo policial, las otras víctimas fueron cremadas por su familia. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado.